La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Es que uno tiene que pasarse el tiempo que no está haciendo nada. Haciendo algo. Porque uno tiene que hacer algo. Y esa pendejada está ahí. Porque es que la gente es la gente y uno es uno. Porque de mí está la razón. Si usted es uno y no es la gente, ¿qué es usted? Uno. Ahora, si es la gente, ya es más. Y no es usted, ya es la gente. Señores, la inteligencia me brota así como, ¿sabe? Porque es que la gente piensa que uno desde que viene del campo ya es campesino. Usted tiene derecho a no ser campesino, ¿no es verdad? Porque está bien, usted es campesino. Pero si usted le preguntan, ¿usted es campesino? Y usted dice, no, pues no, no es campesino ya. Porque usted lo dijo y a usted que creer, ¿sabe? A menos que usted no sea el campesino que usted quiere hacer. Como dice el anuncio, para ser campesino. Bueno, dicen eso. Señores, la gente... Yo me voy a quitar de la gente, como dice un... 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 De esos que cantan, que... ¿Cómo que le dicen lo que cantan rap? ¿Cómo? Lo que cantan rap, ¿cómo que sigue? ¿De mogo? Eso, sí. Sí. Lo que son eso, lo... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de Erbón, eso. Lo de Erbón. Sí, sí. Sí, que... Que se baila como... Como... Como tirando las canillas pa'lante. Ellos tiran las canillas así, como que chapeando ruedas. Sí. Porque uno hace... Los muchachos lo han cogido los bailes de uno, porque uno chapeaba la ruedas así. Ahora... Eso se chapea bailando, que sí. Eso se chapea. Ah... Entonces... No estoy en gente. ¿Por qué? Porque la gente es... No... No más me llaman pa... Pa... Pa chimiar. Ahí me llaman... Casi todos los días. Me dicen... Eh... Tirso... Dende que usted... Cogió pa' la capital que dejó a Eterby de aquí... Eterby está... Eh... Perdía. Perdía. De la discoteca no sale perdía. Usted nada más hizo a... Dar la... 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 Perdía. Cuando usted la... Cuando usted venga, usted no va a salir a Eterby de aquí. ¿Sabe? Entonces usted tiene que abrir los ojos. Pero... ¿Y usted cree que yo con todos los años que tengo con Eterby de aquí? Yo voy a estar creyendo... Espérense. ¿Qué? ¿El ó... ¿Urfana? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? Prestemele el teléfono. Pásasemelo ahí a Monardo. ¿Qué? Pa' que Monardo me se lo lleve a Eterby de. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas pasando por ahí a Eterby de precisamente? Oh, ¿y qué busca esa mujer por ahí por eso picose? Apóngamela. Doña Etervida. No, 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 no. Yo sé, pero que cuando yo estoy guapo le digo así, pero es cosa mía, no me pasa nada. ¿Qué no me pasa nada? No me pasa nada. ¿Qué usted quiere que me pase? ¿Qué usted quiere que me pase? ¿Dónde usted está? Ajá. Y esos caminos de la piedra no son muy oscuros. ¿Y con quién usted anda, si se puede saber? ¿Con cuatro hombres? ¿Ves? La gente es habladora, porque si anda con cuatro hombres, aunque sea uno se sabe la dirección, ¡qué va a estar perdida! ¡Qué va a estar perdida!